Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Catalina y me pueden decir Kat. El día de hoy, como pueden ver en el título del video, lo que les traigo es el poniendo a prueba de la máscara de Oriflame Tremendous Big Volume Máscara Waterproof. Y este video es más que todo por solicitud de una suscriptora. Muchas gracias por dejar el comentario. Ustedes saben que siempre los leo e intento conseguir las cosas que ustedes me dicen que ponga a prueba. Ella no me dijo qué específicamente Oriflame poner a prueba, pero yo escogí esta máscara porque es waterproof a diferencia de la otra. Ya vieron el caso de la otra, es un video viejito, pero pues vale la pena verlo porque digo varias cosas muy importantes. Sin embargo, en lo que hoy nos entraremos es en esta máscara. Yo la compré en una promoción en donde venía con este delineador que es de la misma línea de The One. Se llama Wonder Liner, este lo dejaremos para otro poniendo a prueba. El combo me costó 20 mil pesos, sin embargo no sé si me salió más económico porque ahorita viendo la descripción en la página la pestañina cuesta 9 mil pesos, más o menos 3 dólares. Y pues vamos a ver si funciona o no funciona durante el resto del día. Pero antes vamos a pasar a la aplicación. Vamos a comenzar ya. Primero vamos a analizar cómo es la pestañina y viene en un tubito muy parecido a los de Maybelline. O bueno, diría más parecido a los de Covergirl. Tiene aquí pues el plástico protector. No es cruelty free. Entonces ese es un punto muy importante a tener en cuenta. Y otra cosa que es muy importante a tener en cuenta para nosotras en fin pestañas de burro es que sí es waterproof. Quise probar otra máscara de la marca. Estuve asegurándome de que hayan más probabilidades de que me funcione. Vamos a abrirla por primera vez. Y a... Ok. Está súper raro. Son como entre cerditas como sintéticas y otros que son pelitos. O sea, esas cerdas que algunas son duras y otras que sí son pues pelitos. Me voy a dar como una última repasada a mis pestañas. En este punto quiero recomendarte que si no sabes o quieres aprender a dar como ese efecto de pestañas enorme vayas al link que te estoy dejando arribita. Ahí te enseño todos mis truquitos. El único problema que hasta el momento le veo es que el cepillo es extremadamente gordo y pues eso me vuelve más propensa a mancharme. Pero alcanzan a ver eso tan bonito. No he vuelto al aplicador. ¡Guau! ¡Qué bonito! Me encanta, me encanta, me encanta. En serio logra una separación perfecta en las pestañas. Este efecto me gusta una sola capita para mi día a día muy normal. Pero pues vamos a ver hasta dónde puede llegar esta máscara. Y vamos a intentar darle una segunda pasada. Y algo muy importante hasta este momento es que no me ha bajado absolutamente nada el rizo. O sea, es que no hace ningún grumo. Estoy en shock. Me estoy estirando ahí el ojo para que vean de verdad cómo las separa, las vuelve gruesas. Pero qué bonito. Vamos a aplicar ahora las pestañitas de abajo. Es muy grueso el cepillo. Entonces vamos a hacerlo con la punta. Espero que en serio, en serio las estén viendo como yo las estoy viendo. Por eso es que me gusta hacerles como este super hiper mega zoom. Lo único que veo de esta pestañina es que no es tan negra. Ninguna pestañina ha podido desbancar a esta que es la de Covergirl, la Total Tease. Que es la más negra que he probado. Sin embargo, ¡guau! Y vean la diferencia de un ojo con pestañina y un ojo sin pestañina. Esta pestañina me está super hiper mega encantando. Espero que puedan ver el pestañón que tengo ahorita. ¡Ay, no sé! Me encanta. Parece como cuando se ponen esas extensiones de pestañas individuales. Se ve súper, súper bonito, como súper natural. Por el momento me está encantando, aunque se demora un poquito en secarse. No sé si es porque está pues nueva, entonces la fórmula aún está muy húmeda. Pero para este momento ya puedo afirmar que es aprobada para el fin pestañas de burro. Hoy no voy a ir al gimnasio y tampoco me voy a meter a bañar después de haberme aplicado la pestañina. Pero eso no significa que no la vayamos a poner a prueba de condiciones extremas. Porque vamos a estar haciendo algunos tipos de ejercicios. Además, pues tengo que hacer muchas cosas aquí en la casa. Voy a estar horneando un pastel para mi papi. Esto de que promete tener pestañas más grandes, más negras, con volumen extremo. Ustedes saben que yo soy bastante crítica y exigente cuando las pestañinas o algún producto se pone a prometer todo tipo de cosas. Más grandes, sí, porque como les digo, tiene muchas cerdas y logra llegar a cada uno de las pestañas sin generar ningún tipo de grumo. Lo que sí es verdad es que no siento que le dé como ese extremo largo. Sin embargo, no les puedo negar que me está súper, hiper, mega encantando. De verdad, es muy, muy bonito el resultado. En este momento son las ocho y media de la mañana. Entonces, cuando ya es en las ocho y media de la noche, pues a ver si ya duró doce horas. Y si ya se empezó a correr para esta hora, pues es porque no dura las veinticuatro horas y para qué la vamos a dejar más tiempo, ¿sí? Voy a hacer muchas diferentes cosas durante el día y pues ustedes me van a acompañar para revisar la pestañina. Entonces, nos vemos en un ratico. Son las once, han pasado más de dos horas, exactamente dos horas y media. Y la pestañina se ve exactamente igual. Lo que sí se me ve mucho son mis mega bolsotas, pero eso se puede ignorar. No, mentira, no. Se ve bastante bien, muy bonita. Y en este momento voy a salir a hacer ejercicio afuera, al parque. Entonces, los voy a llevar conmigo para que vean y comprueben que sí voy a hacer actividad física para ponerla bien a prueba. Y acá vamos. Acabamos de llegar del parque y ya son las doce y media. Después de toda esa actividad física, pensé que esto era como que se había corrido, pero no, es como mi vena. Y aquí tengo es como una pepita de pestañina. Pero entonces, por el momento vamos muy bien. Ahorita me voy a poner a hacer la torta que les dije. Y ya, nos vemos. Casi se me olvidé de terminar con ir poniendo a prueba de hoy. O sea, estuve haciendo muchísimas cosas. Me puse a editar un video que ustedes ya habrán visto, que es el de Dollar City. Si no lo han visto, se los dejo aquí arribita. Después salí y me fui caminando hasta la casa de una prima. La caminata fue como de 20 minutos más o menos. Llegamos, nos pusimos a jugar esta cosa de Kinect, donde uno baila. Y sudé mucho. Aparte también jugamos esta twister. Y me pegaron un codazo en el ojo. Ahí pues obviamente el ojo se me lloró muchísimo. Y vean que sí se corrió. Bueno, estas son mis venas. Pero lo que está aquí arribita es corrido. Se me metió lo que se corrió aquí en las líneas de expresión. Esto significa que se corre. Y si hago así, también se va para allá. Les voy a ser sinceras. Que dura 24 horas, no les va a durar 24 horas. Por el sudor o el calor que los párpados inferiores producen, se les va a correr. Sin embargo, yo estoy muy sorprendida de que cuando se me mojó el ojo por las lágrimas, pues las lágrimas, ¿sí? No se me bajó el rizo. Y es algo que suele pasar muchísimo cuando uno se moja las pestañas. Que se baja el rizo y pues no se bajó. A pesar de todas esas cosas, de que no dura 24 horas. Ya son las 9 y media. Ya vamos más de 12 horas. Y hasta que no me puse a jugar twister, no se me había corrido. Y nos pusimos a jugar más o menos como a las 6. Ah, y si se lo preguntan, no, no hice la torta. Porque no había harina. Opiniones finales. Sí, y sí, y sí, sí. Me gusta muchísimo. Me parece muy buena máscara. Me encanta cómo deja las pestañas. Se ven muy bonitas, se ven muy naturales. Aparte por el precio, qué maravilla. De verdad, necesitamos más pestañinas así. Digamos, en Estados Unidos, las de Maybelline son súper, súper, súper económicas. Sin embargo, aquí cuestan 30 y algo. Pueden valer incluso 4 veces más que estas de Oriflame. Entonces, bueno. Y ya creo que no hay mucho más por decir. Recuerden que me pueden seguir en todas mis redes sociales. También tengo Twitter, KatGC37. Igual todos los links se los dejo abajito. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like y suscribirte en un botoncito rojo igual a este. No olvides ser felices y cuidar el planeta. Entonces, si no es más, adiós.